Música Hola mi gente de la revista Sur en el recomendado de Cartagena Tenemos este restaurante bellísimo Que se llama Las Hijas de la Tostada Un restaurante que está especializado en fusión de mariscos Cuéntame un poco más Ciclip ¿Qué podemos encontrar aquí? Como tú lo dijiste es la fusión de comida tropical De comida de mar En todo México, sobre todo en las zonas costeras En Playa del Carmen, donde nació este restaurante Podemos encontrarlo y ahora aquí en Cartagena En La Eroica, aquí en nuestra amada Colombia Música Música Me encanta, te gusta la decoración, la música ¿Cómo es esto? Bueno la verdad me parece un restaurante muy acogedor Además que Cartagena es divino Entras al restaurante, te sientes tranquilo La música va con el ambiente Y me parece muy chévere Eso de que traigan la comida de México Y la fusionen con la comida de la costa Eso me parece un hit Me parece espectacular La verdad me encanta muchísimo Bueno ya les vamos a mostrar más detalles Sobre este bellísimo restaurante Y aquí en Revista Zoom Música Me encuentro aquí con el relacionista público De Las Hijas de las Tostadas Este restaurante tan agradable ¿Cómo está? Bienvenido a la Revista Zoom Muchas gracias Buenas noches primero que todo Mi nombre es Jesús David Pues como ya lo había mencionado anteriormente Es un sitio muy agradable Muy cómodo Muy suave Un concepto mucho más agradable Mucho más fresco Pues le ha gustado mucho a la gente De nuestra comida Digamos el servicio La atención Que le podemos llegar a ofrecer como tal Claro que si se ve que es un restaurante Que tiene una excelente aceptación Aquí en Cartagena Y no solo en Cartagena El dato curioso Es que están por todo México Y eso es algo que es interesante Porque no solamente Es un restaurante Es un restaurante Que bueno digamos que Tienen no solo tacos Sino que también es como comida tropical Que se consume también en México ¿Cuáles son esos lugares? Bueno Como te decía anteriormente Las Hijas de las Tostadas Es un restaurante Que es originario De Playa del Carmen Es más que todo Marisco Fusión mexicana Originario de Playa del Carmen ¿Cuáles son los platos más exquisitos? Digamos que las especialidades Que se pueden consumir aquí Bueno Más que todo nuestro concepto Pues cuando pensamos en México Creemos que es algo de solo tacos Y nachos Y guacamole Sí Pero más que todo Nuestro menú Ha rompido todos los esquemas Ya que Vean Vamos desde Tacos A ceviches Que son muy buenos Son ceviches muy ricos Vienen En varias Especificaciones Como el mixto También tenemos Los que son los platos Estrellas de la casa Que son las hamburguesas de camarón Que no las vas a encontrar En ningún otro lado Solo las vas a encontrar acá Vas a encontrar El pulpo A la parrilla Que es muy bueno Es un pulpo Que se ha caracterizado Y tenemos un reconocimiento Por él Tenemos Desde Risotto Cazuela Es un amplio menú Me encanta definitivamente Esta empresa Es recomendadísima Para ustedes Cuando visiten Cartagena Y por último Vamos a dejarle Las cuentas de redes sociales Para que toda la gente De la revista Estén aquí conectada Si claro que si En las hijas de la tostada En Instagram Nos pueden encontrar Como las hijas de la tostada Cartagena En Facebook Nos pueden encontrar Como hijas tostadas Cartagena Y pues Espero que algún día Puedan venir Para atenderlos De la mejor manera Y que conozcan Nuestros exquisitos platillos Y que conozcan ¡Suscríbete al canal!